Bueno, mi nombre es Mario de Jesús Ambrano Miranda, soy docente de la Universidad Libre de Cúcuta, coordinador del programa Cúcuta ¿Cómo vamos? El libro del profesor Fabio Giraldo Isaza, intitulado Ciudad y Crisis, es un libro, creo que sigue siendo vigente, a pesar de que fue escrito a finales del siglo XX, publicado en 1999, voy a hacer referencia específicamente a algunas ideas básicas, comienza a hacer una crítica fuertemente como al paradigma propio del campo de las ciencias, que se ha especializado en entender la realidad, esa visión fragmentaria no permite comprender la integralidad de los fenómenos sociales. Dado el contexto en el cual se escribe el texto, hay una crítica también hacia lo que él denomina el neoliberalismo, y la promesa neoliberal y las grandes desigualdades, no solamente en América Latina, sino también en Colombia, especialmente los problemas de desigualdad social y los problemas relacionados con la pobreza. Frente a esto, el autor toma el pensamiento de Morán y para ello desarrolla el concepto de lo que él denomina la complejidad. Es parte del pensamiento de un autor bastante complejo, como viene siendo Cornelius Castoriales. La unidad de análisis, por llamarlo así, viene siendo la ciudad donde el autor la define como una unidad socioespacial.